Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento. Y realmente se lo ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas emisiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Suelan el silbato! ¡Ya venimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Casieres de Córdoba frente a Vélez Árfiel! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡En línea levanta la bandera! ¡Posición adelantada! ¡El arquero la manda lejos! ¡Cómar! ¡Cómar! ¡Tenaglia! ¡Gandolfi! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Saca el balón! ¡Y aleja el peligro! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Intenta un pase vacío! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Vélez! Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Ay, ay, ay la defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el gol en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar Estas ventajas Se pusieron en ventaja muy rápidamente Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja Comar Moreno Recibe el pase en el área Abre la defensa con un disparo al arco ¡Gol! Gritalo, gritalo ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Tenía el arco Summersel Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? El pase-gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí Nunca falla Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos Pase largo por arriba de todos Busca al delantero A ver si lo encuentra No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Abre muy bien la defensa con este Errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Estos y el enterroexpérie ¡Lonto istirio! ¡Lonto istirio! ¡Lonto es firmado! ¡Lonto y el enterro! ¡Lonto es Shineading! ¡Lonto es firmado! ¡Lonto es lurged bien laitaire de la mirada! ¡Lonto es firme! el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Le ponen el cuerpo para moverlo. La juega profunda. ¡Uh! Justito llega el corte. Talleres de Córdoba está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Si bien en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. ¡Ay, tiro libre, amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Telanglia! Pasó muy bien. Busca un compañero. Hay situación complicada. A ver si aprovechar el espacio. ¡Oh! El centro fue directo al defensor. Le despeja el córner. Rechaza el balón para salir del audo. ¡Impresionante disparo! ¡Granza el balón del arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Intenta un páser vacío. ¡Ahí va el disparo! Aleja el peligro por ahora. ¡Comar! ¡Le pegó! ¡Qué pedazo de atajada! El pase no prospera. Están imprecisos ahí. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Qué pena! No fue mala la idea, ¿eh? Pero no llegó nadie. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión. Y quizás un poco más de fuerza en el pase. Moreno. ¡Ah! ¡Ah! Pero mirá, qué lindo. ¡Qué impacto! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Es un pase que rompe la defensa. Esto será saque lateral. Gran paso a través de la defensa. La juega bien hacia adelante. Y arranca la contra. Comar. 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 A ver quién va. Rechaza el balón para salir del abogó. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo pase que parte la defensa. La pelota salió y es saque lateral. La pelota salió y es saque lateral. Lucha por no perderla. Pase largo buscándolo de arriba. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córrer. Hay tiro de esquina. Moreno se va con todo hacia adelante. Muy bien jugada esa pelota. ¿La aguantará? La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Qué lindo ese pase. La defensa intentó achicar, pero quedó enganchada por centímetros. Telaquia. Gago corta el avance. Muy atento. Gran pase a través de la defensa. Está habilitado. Salen de contragolpe. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante. Con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible. Si bien el equipo se va al descanso ganando, no hubo una diferencia abrumadora, ni mucho menos. Fue todo bastante equilibrado. Amigos del fútbol. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Talleres de Córdoba. Se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 El gol llegó muy rápido. Enseguida no más. Tan rápido. En esta parte complementaria puede haber más emociones. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenos usted mejor, Diego. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. El partido está empatado nuevamente. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Gandolfi. Traba, lucha y gana el balón. Pase largo por arriba de todos. La saca lejos. Saca el remate. Sin problema la atajada del arquero. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Delanglia. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo quita en el área. Gago. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va con todo a trabar, abajo sin falta. Impecable. Mete la pierna y gana la pelota. Tenanglia. 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 Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Se anticipa y la aleja del área. Taceres de Córdoba sigue sin realizar variantes en la formación. Recibe el paso en el área. Salió y es saque lateral. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene? Cremita en las manos que le regaló la pelota. Intenta un páser vacío. Allí va. Le da desde ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Abram recupera la pelota. La juega profunda. La juega profunda. Rechaza la pelota. Rechaza la pelota. Bien defendido. La juega profunda. ¡Señor! 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 Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Es una salta clarita Fue dura la entrada Se gana la varilla Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Cuidado que puede terminar el gol La saca fuerte hacia arriba Qué contra tiene por favor Juega la pelota y la pica Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Envío largo del arquero Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Se la saca de encima Abre el juego Y lateraliza el ataque Fue bueno el intento de mi carcelaria Pero se la cortaron justito Decide abrirla por la derecha Es de manos El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Está bien lo que hace el técnico Sabiendo que tiene amarilla Los rivales iban a ir a buscarlo para promover la expulsión Ahora saque de banda La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo y al hueco Aleja el peligro por ahora Pelé Sarfiel va a realizar una modificación Un par de piernas frejas No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar ¡Gandolfi! Manda la pelota hacia adelante ¡Gago! La saca lejos del área ¡Ahí va! Muy desviado el remate Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Con este cambio agota las variantes Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Por bien el cuerpo limpio sin falta Y se lleva la pelota Me parece a mí Se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabes que Notteca no es tanto al estándico Se le sale permanentemente Le pegó al arco Gol, 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 gol Agarró ese rebote en el área Y la tomó para meterla en el arco Una confusión imperdonable en el área Se rompe el empate Es por el hit del encuentro La actitud de este equipo es admirable No se dejaron doblegar Y ahora merecen ir ganando Gago Gran paz a través de la defensa Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente al ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Está habilitado Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Sigue avanzando Qué entrada tan innecesaria Ha perdido la razón Talleres de Córdoba Regala una chance inmejorable Para el conjunto rival Pero qué quieren discutir Con el árbitro Fue un penal clarísimo hermano Podría entender Que hiciera algo así Si su equipo estuviera perdiendo Pero no cuando está tratando De cerrar un partido A minutos del final Qué pecado Por favor Estuvieron cerca de matar Este gol les devolvió el ánimo Si siguen generando oportunidades Como esta Seguramente van a lograrlo Así gana el balón Con inteligencia La tira larga cerca del área La juega bien hacia adelante Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Abre la defensa Con un paso entre líneas Le da de ahí Gol, 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 gol Sí, gol 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 Golazo Señoras, señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja 2 Usted se los gambeteaba todo ¿Quién mejor que preguntarle a usted Querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Tienen el triunfo asegurado Fue un golpe durísimo Veremos si el equipo Tiene la capacidad de respuesta Abre el juego Y lateraliza el ataque Barre con todo abajo Corta el avance Es un pase que rompe la defensa Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar A ver qué dice el cartel luminoso ¿Tres? Sí, señor Tres Tres minutos de descuento La guanta La domina A punta Dispara Qué grano Cuando el árbitro Mira el reloj Y marca Que se llega al final De esta historia Se ha terminado el juego Qué jornada hemos vivido Amigos Emocionante Después de ir perdiendo Remontaron el partido Y se llevaron un triunfo Inolvidable Así es el fútbol ¿No, Diego? Nadie hubiese pensado Un final de esta manera Para dar vuelta a esta historia Dieron una verdadera muestra De carácter Corrigieron los errores Dieron vuelta al partido Y se llevaron un triunfo Enorme Amigos del fútbol Llegamos al cierre De esta transmisión Una jornada Puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego Latorre Buenas noches